Rápido, carga, yeah, nudes, espero que estén recibiendo todo, 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 todo el amor del mundo, y si no, yo les mando todo mi amor, papacitos, no se preocupen, porque hoy, hoy vamos a usar este sniper que se llama futuro lejano, este sniper lo pueden encontrar con el pase de batalla, esta quiero ver que tal está, wey, porque es nueva, entonces, a ver, ahorita le damos porque necesito acomodar mi armadura porque después se me va a olvidar, tenemos esta ventaja que se llama frenesí, estar en un combate, durante un tiempo prolongado aumenta el daño, el manejo y la recarga de esta arma hasta que estés fuera de combate, o sea, hasta que te maten, o hasta que te quites del enfrentamiento, no se, entonces es lo que quería probar, verdad, que tal si está muy puerca y nosotros no sabemos, y como es nueva, pues hay que probarla, también tenemos blanco móvil, aumenta la velocidad y la adquisición de blanco sea muy bien, te va a apuntar carne, mira cuando eres blanco, hey, ahora, aumentar el tamaño del cargador, esta posequida, y esta, la verdad, me da igual también, entonces, las dejamos igual, porque es que esta habilidad, como que, bueno, pues está bien, y bajo calibre, y, 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 esta así, la dejamos así, también la puse calibre de la puntería porque no es suficiente una manqueta, eh, así que va a ser, quiero enfocarme en utilizar el sniper, ah, no sé si traigo carroñeros, que bueno que me acorde, híjole, no tengo lumen, güey, cuánto me cuesta, 500 de lumen, soy pobre, güey, necesito borrar cosas, control, oh, venía de jugar con el titán, güey, se me sacó de onda, bueno, a ver, vamos por el a, ah, si agarra el ambo, uh, vamos aquí, mira, oh, llegamos con esta cosa, ah, ah, toma, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, es un gusto poder darle en la madre a una escopetera, gracias, oh, 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 oye, cuántos hay todavía? Todavía todos teniendo la expectativa de la muchísima serie y de estrépicio, yo digo, a ver, no, pues, igual hay una partida diferente, pero en verdad, es todo el tiempo, güey, todos los días y en todos, 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 todos lados. A ver, miren acá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hombre, perro! Ahora, es que no puedo usar nada, güey, pues ya no tengo ambas. Muy bien. Una bala, güey. ¡Oh, güey! Muy bien, mira. ¡Tengo que cazar a un chapo de morder! Por un lado este y por un lado el otro. ¡Ay, pégale! ¡Suy alto! Tu enemigo te ha derrotado. Tu enemigo te ha derrotado. Hay que defender esas zonas. Esto la borramos. ¡Ah, necesito lumen, por favor! Para no estar batallando de pichis. Esto. Pues le ponemos esto. Doble papá. Doble. ah y no sé si quiero fuerza verdad entonces vamos por recopilación pero ellas son tu vida qué clase de sitio es esta y luego no lo maté a pegar sus pinches cosas ya está todo aquí pegado de telestos no llámame no no mataron dos mira todos we ooooh super reee ahora que todo el mundo se conecte y me da a super pinche que eres tu cara de pito a a a a a a a a mo no Mira, está Nayana. Ay, dale, 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 dale. Oh, my God. Ay, yo estaba chido ya el sniper. Muy bien. Bueno, vamos a puchar por acá. Muy bien. Ahora, ahí están. Vamos, eh, brujo. Bueno, no, no, man. ¡Hombre, perro! Vámonos. ¡Oh, güey! Por acá, vamos por allá. Ay, bueno, ahí alguien nos va a dar. Por favor, mátalo. Pero podemos ir allá. Muy bien. Muy bien. Fíjense que está chidillo, pero podemos ir. Muy bien. Ahora, no sé si sigan saliendo ahí. No, güey, ya nos salieron. Solo falta un minuto. Oh, vienen por acá. Mira, aquí podemos hacer... Me vean. Vamos más, vamos a hacer... Muy bien. Ahora, vamos por aquí, embe. Quedan 30 segundos. El enemigo tiene ventaja de juego. Buena, güey. Esta vez... Ya, güey. Mira, no... Este es mi super. Fíjense que yo, de verdad, casi siempre necesito a huevo, mira, instantáneo, porque se lo siento muy pesado a veces. Pero este está ligerito, güey. Puedes apuntar muy rápido. Y tiene una ampuñadora equilibrada. Y es fiable y robusta. Me gusta el blanco móvil, güey, porque pues sí, güey. Pero frenesí tampoco lo veo muy presente. En realidad no he visto si hay frenesí abajo. Entonces hay que checar eso. Pues este se ve un poquito más... Más mejor. Bueno, a ver, vamos a probar ese ahora. Vamos a ver si sí... Muéstrale a tu enemigo que este lugar te pertenece. Toma las horas. Bueno, a ver, vamos acá. ¡Uh! Ahora sí vamos a ganar, señores. Es que quiero dar a atacar, mira. Míralos. ¡Oh! Y ya, güey. ¡Uh! ¡Oh! ¡No puede ser! A ver, vamos por aquí, mira. Muy bien. No sé si tenía ammo el mejor ese. ¡Ay, no! No tengo ammo. ¿Por qué no tengo ammo, güey? Eso es lo que no me gusta de las armas especiales. A ver. Muy bien. Y este va a salir. Muy bien. A ver, ahora sí me pueden dar ammo. Gracias. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡El teammate no lo viste! ¡Chinga! No. Muy bien. Aquí podemos aventar una... Una... A ver. Ok. Eso me ha ido. ¡Idiota! Ahora sí vamos de este lado. Porque acá no me esperan. Me dirán que no lo siguen. Muy bien. Y colé por atrás, bitch. Y me dio este a mi infeliz. Cara de caco. Bueno, a ver. Cuidado. Yo quiero orbes. Muy bien. Ay, yo pensé que venía por ammo aquí. A ver. Aja. Aja. Ahora por acá. A teammates. Bueno, vamos por acá. Acércate, viejo. ¡Acércate! Muy bien. Vamos. Muy bien, perros. A ver si no me dio a mí. ¡No, no, no, no! ¡Changas, malditas monas! Aquí, salen. Muy bien. ¡No! Ahora sí. Aquí viene el... Muy bien. Muy bien. Eso es un pedido ahí, chiquillo. Muy bien. ¡Ay, güey, güey! Esto ya perdimos. Pero hicimos una bonita baja. Muy bien. No sé si me mate, güey. No creo, pero pues... ¡No manches! Frenesí, fíjense que la verdad no noté mucha diferencia. No vi cuántas veces decía frenesí y no vi que recargara más rápido. Y no vi que tantas cosas... Mira, dice... Adquisición de blancos en movimientos. ¡Ah, ese no es, güey! Es este. Un tiempo prolongado aumenta el daño. Lo malo es que tiene un impacto muy bajo en el futuro cercano. Entonces, no sé si valga la pena. Pero no sé qué tanto tiempo tengas que estar en combate. Eso es a lo que quería ir. Entonces, no sé si es mejor excedente. Que te va a ser más útil cuando tienes tus habilidades. O si es frenesí, que es cuando ya llevas mucho rato afuera. Igual y frenesí es para PB. Ya, ya sé. Van a salir ahí los expertos. ¡Ah, es para PB, güey! Sí, güey, sí es para PB. Pero no sé si en el crisol convenga. ¿Qué tal si es muy buena en el crisol y nosotros no nos hemos dado cuenta? Por eso me gusta ver qué onda con las nuevas ventajas. Y por eso, cuando busco un arma nueva, procuro que tenga ventajas. Que sean nuevas también. Eh, fíjense que está chido. Estaba pensando en usar la última palabra. Dije, oh, mira la última palabra. Y este, güey, pueden estar chidos. Pero creo que la última palabra lo voy a usar para el sniper del crisol. ¿Verdad que sí? Ese se ve chido para la última palabra. Estas armaduras, no sé si son las que voy a usar. Son las que saqué de la última temporada. Que ya ven que estábamos cambiando los tokens del crisol. ¡Ay, no! ¡Cáele al chori, güey! ¡Cáele al chori! Ven, y les digo que ya gastaste tu granada. Porque pues el juego es estar aventando pisos cosas. Cosas a lo idiota. ¡Ah, perro infeliz! Eran dos güeyes, hombre. ¡Ay, güey! Iba a poner una barricada. Estúpido. Mira, igual y ahí donde está Jocha. Vamos donde está Jocha. Donde estaba Jocha. Y aquí sí les damos mira. ¡Oh! Toma, papá. ¡Quién, ya! ¡Oh, güey! ¡Hostia! Sal, perreo. Toma. ¡Oh! ¿Qué? Me mató de un solo tiro. ¿Cómo chagos? Bueno, a ver. Aquí sale alguien. ¡Ah, manchillos! Mira, igual ya. ¡Oh! ¡Sí salió este güey! Yo dije no creo que salga, güey. No lo corta ni dieta. ¡Toma! Muy bien. Mira, vamos allá por A. Ay, era un pinche smoke. Cuidado ya, papus. Muy bien. No, mira ahí. ¡Oh, chan! Le iba a dar otro me de ahí cerquita. A ver, aquí igual y se asoma algo. Es que no sé por dónde vengan. ¡Toma! Muy bien. Bueno, al menos fue uno de dos. Vamos, Luz. ¡Cabrón! ¡No, no, no, no! ¡No! Aquí sale alguien, mira. ¡Ay, este güey se gachó! Muy bien. ¡Conchadora! A ver, ¿me das el amo, papu? ¡Gracias, tibet! Casi no he tenido amo, güey. Y pues, gracias. Muy bien. ¡Sí! ¿Alguien más, papus, por favor? ¡Ah, changos, güey! No está bien. Gracias, ¿verdad? Gracias por salverme de mi mediocridad, papus. Solo mejore. ¡Ay, a ver si me duele muy bien! ¡Ah, no le vi yo, güey! ¡Espera aquí! ¡Ah, buena! ¡Buenísima! A ver, Jochita. Yo te ayudo, papu. Nada más este para atrás. ¡Oh! ¡Cocha, este para atrás! Pues puchea, nada. Pues sí es cierto, güey. Pero es que traigo un sniper. Quiero darles hasta lo lejos, güey. Para que sea un sniper, me cose. Ahí ya sale alguien en serio. Muy bien. ¡Ay, pedazo de idiota! ¡No! ¡Oh, oye! ¿Y mi melón salió? ¡Qué raro, güey! Este, hombre, güey. No la he usado, la verdad. Pero se ve bonita, güey. Hasta eso me tocó más o menos un buen rol. O sea, está bien blanco móvil, güey. Pues, ¿qué te puedo decir? Eh, más no sé si arma varpal. ¿Y este les gustó perros? No, hombre, güey. Está con ganas. Pero si tiendes a estar jugando pasivamente, si esperas a los enemigos a lo lejos, si te la pasas más apuntando que con... O sea, que con tu arma principal, igual, y mira, instantánea está de más. Pero con este no siento que sea necesario del todo tampoco. Mira, ya me tocó con una escuadra de cuatro, güey. ¡Oh! Hoy vamos a llorar mucho. Hoy vamos a llorar. Eh, no es cierto. Esos son... New Lights. Yeah. No, no sé. Igual y sí. ¡No! Y van a ser de mi equipo. Es lo peor. ¡No! Voy a tener que cargar. ¡No! Nada, no se creen. Pues ni modo, güey. Es lo que hay. Si tengo que jugar con puros New Lights, lo hago, maldita sea. Híjole, les van a poner una chinguisa. A cualquiera que sea el pobre diablo que le toque con ellos, Axie. ¡Sobres! ¡Sobres! Mira, aquí voy a hacer un Quicksgoat 360. Es que aquí viene el sujeto que me va a hacer carga con hombra. ¡Ah! ¡Oh! Yo digo que ese no fue Headshot. Mira, aquí. ¡No, Adul! ¿Por qué te haces para allá? Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, vamos a capturar. ¡Oh! Tengo Amour. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, Adul, gracias. Gracias, gracias. Andaba bien culiado. Era una escopetera. ¡No! Bueno, mira, le di con el Snipe. Estaba... De verdad quería darle en la cabeza, pero pues... Ay, si no, si puede ir. ¡No, Adul, no vayas! ¡Oh, lo mató! Ah, mira, y sin tocar esta cosa, Aracan. Jeje, guay. ¡Oh! ¡Ay, una escopeta, güey! Y no cualquier escopeta, güey. Güey, es que a veces se me olvida que existe Phil Winter. Y es un momento precioso de felicidad. Pero luego empiezan a aparecer un chingo y un chingo y un chingo. Pues ya. Nada más. Bueno, ¿lo van a salir por ahí en medio? No, por aquí no. No sé. ¡Qué bien! Oye, me gusta, me gusta mucho. ¿Le dio o no le dio? Le dio, güey, a ver. ¡Buena, du, buena! Ahora, mira, aquí vamos a aventar una granada. ¿Qué? Ay, esa granada quedó mal, güey. ¡Ay, esa granada quedó mal, güey! ¡Ay, esa granada quedó mal, güey! Es que aquí no sé si van a salir, güey, se supone que debían salir antes. Bueno. ¡Oh, no le di! Una versal. Muy bien. Me van a salir aquí. Cuidado. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado ya! No, aquí vienen abajo. ¡Buena, du, muy buena! ¡No, hombre, mis amiguitos New Light son la mera verga! ¡Ay, sal, por favor! ¡Oh, tumba, tumba, tumba! ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Más acá, más acá, vamos! ¡Mira, muy bien! ¡Ah, se fueron para allá! ¡Vamos, llega! ¡Changos, malditos monos! Estamos perdiendo en gacha. Bueno, a ver, van a salir por ahí, mira. Ahí en medio. ¡Toma! No sabía que se podía ver desde aquí. ¿Qué onda? ¡Oh, no! ¡No, no, no, no lo hagas, por favor! ¡No, changos, malditos monos! Ya venían todos con Super y la Verge. Oye, no puedo creer que a mi primer Mende no le había hecho nada. ¿Qué onda? ¡Hola, perro! Se asustó. Bueno, a ver, no sé por dónde salgan, por arriba. ¡Oh, no! ¡Y, llámame! ¡Sal, perro! ¡Ah, dónde estás! ¡Oh, no! ¡Se murió! Bueno, a ver, aquí va a salir alguien. ¡Vete al caño, vete al caño! ¡Ahora sí! ¡No te vayas al caño! ¡Muy bien, Lutz, muy bien! Ahora creo que salen ahí, mira. ¡Oh, buena, Lutz! ¡Buena, Lutz! ¡Buena, Lutz! ¡Muy bien, ahora vamos a agarrarse! ¡Oh, no, Lutz! ¡Estoy bien, Lutz, muy bien! A ver, es que necesito atacar por acá arriba. ¡Oh, no! ¡Changos, malditos monos! ¡Ah, yo te vayas al caño! ¡Buena, Lutz! ¡Buenísima! ¡Dame la amo! ¡Gracias, patrullo! A ver, si la doy. ¡Oh, no! ¡No, no, no! Si me quedaba ahí parado. Igual y si le seguía dando. Pero me caí. Y eso cambió toda la perspectiva de mi jugada. El ma pensándome, a veces pienso. Y cuando pienso, me la viene en Wanga, perro. ¡Oh, no! ¡Sí, Andy Boy! Es una escopetera, panoría. Bueno, a ver, aquí. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ay, qué bueno que no me vio, güey! ¡Oh! Bueno, a ver, van a salir por ahí arriba. ¡No! Está bien, güey. Vete al chero. Pero bueno. Y ahí sale. A ver. A ver si no me mata. ¡No! ¡Ay! ¡Ay, por favor, rápido! Es que van a por heavy o algo. ¡Ay, cabrón, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, es un simio asqueroso! ¡Ay, qué buena dos nombres! Se la peló el simio atascado ese. Muy bien, güey. Mira, aquí vamos a hacer esto. ¡Ay, güey! ¡Ey! Luego no estaba yo arriba. ¡No mamá, en verdad! ¡Ah, no, güey! No le vi. ¡Qué raro! ¡No mamá, güey! ¡No nos falta un minuto! A ver, vamos a agarrar a ese güey que ya nos tiene hasta la acción. ¡Muy bien! ¡Se mató el solo! ¡Oh, eso quería que no pasara! ¡Oh, no! Mejor vamos por acá. Les dimos pelea, nomás que se aglutinaron las escopeteras. ¡Hijos! ¡Mamá, vamos! Mira, este, digo. A eso me refiero a lo que digo con se aglutinaron las escopeteras. ¿Qué? ¡Ay, está chido, güey! ¡Me gusta! ¡Está bien borix! ¡Bien bonito, bien bonito! Hay un primer disparo blanco móvil, ¿no? A ver. ¡Ah, no! ¡Ah, sí, mira! Sí hay un primer disparo blanco móvil. Porque aquí está blanco móvil. Porque aquí está blanco móvil, entonces... Igual y ese estaría chido. Aunque, pues, hay que checar. ¿Qué tal si hay una ventaja, por ejemplo, excedente? ¡Sobres papús! Mira, vamos aquí al punto de snipes a que nos parta. ¡No, güey! ¡Oh, gracias, güey! ¡Qué buen spawn! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias! ¡Ay! ¡A ver, papá! ¡Miren! Ahora. Aquí en B, es que en B son muchos, güey. ¡Ay, pinche Stacy! ¡Vertí a la VR! ¡Ah, ya! ¡Oh, no, güey! Stacy no está roto, güey. No, güey, para nada. Mira, aquí en C... Ah, pusieron una granada y me puso el barrio ¡Está bien, perro! ¡Vámonos! ¿Vámonos? ¡Vámonos! A ver, no sé por dónde vengamos los enemigos Y, pues ya, nos escapamos del super, que es lo bueno A ver, ¿por dónde vienen perros? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, bueno, buena! ¡Ahí está, papá! ¡Ahí está, papá! Voy a ver si le doy a alguien Y aquí me hago así Y no me dio mi difícil cosa de esta cosa Así que vámonos Ah, no, lo maté ¡Qué feo! ¡Hijo de ti! Voy a ver aquí A ver, que se mate ese güey No, se supone que te ibas a matar tú ¡Lero, lero, 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 lero! Muy bien Y si no, me voy por ahí ¡Bien! ¡Oh, no le vi! Lo bueno, sí, sí le di, pero... ¡Ah! ¡Altra! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Cómo? Bueno, a ver... ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Wey! ¡Estoy atrás! ¡En otro piche pedo! ¡Y tú sales con eso! ¡No manches! ¡Muy bien! ¡Qué bueno que vine rápido! Porque si no me hubiera dado Ya débil Y pues no, ¿verdad? Mira, vamos a puchar allá ¡Eso, Dud! ¡Ah, cúbreme! ¡Eso! ¡Siempre he querido decirlo en mi vida! ¡Cúbreme! ¡Ah! De aquí sale alguien, oye, se escucha como un ritmito ¡Muy margazo! Me encanta como de un momento a otro está el DIN 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 Y luego... ¡Ah, sí! Una escopeta... ¡Muy bien! ¡Una escopeta tenía que ser! Hubiera puesto obra maestra Para ver cuántas bajas llevaba Igual llevaba como unas 2, 3 No sé No sé cómo llevar la cuenta Pues cuando veas el video Que hueva ir contándolas Pero pues bueno, lo haré como quiera El punto es que está padre Está bonito Si encuentro un god roll Obviamente le voy a poner shader Porque pues Solo es un arma genérica Por eso siempre lleva el shader Default Pero estoy viendo Estoy viendo Mira ese wey Es que la jacarina Le queda todo wey Le queda todo la jacarina pedro Mira ese sea bonito también Oh ese sea Perro Ya somos ese Vándanos 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 Ya quiero jugar Ya quiero jugar Ya sea el ol Tebo Ya sea el ol Tebo Es eléctrico Uuu Ve y sube al autobús Al autobús Y para Ve y sube al autobús Al autobús Pero pues changos Podéis ver Jo Changos, monos, changos, chalalalala. ¿Qué? ¿En qué? Va a encontrar, mira aquí, vamos a que nos maten, claro, claro. A ver dónde están. ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ay, entonces te vas a ver, por favor, no te vas a ver, por favor, no lo hagas. A ver ahí, ahí. Buena, entonces, buena. Ahora aquí. ¡Ah, güey! Yo dije, al menos nos voy a hacer que se asusten. ¡No! ¡No, no! ¡Me da asco solo verlo! Mira aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, esta cosa! ¡No mames! Era todo lo que me bajó, nada más por no ver, güey. Por no ver el piso, gracias. Me van a atacar por acá en medio, yo creo. Ok. ¡Vaya, no vemos! ¡Ay, es que aquel güey no lo maté y mis teammates no hicieron lo posible por darle a aquel meco. ¡Vamos para allá! ¡Oh, la verga! ¡Ay, a poco no le vino, mames! ¡Ay, a poco no lo maté! ¡No lo maté! ¡No seas, mamá! ¡Qué chingados! ¡Qué chingados! ¡Marica! ¡Qué debajo, tío, de Stacey! ¡No, mi madre! ¡Qué chavo! ¡No, híjole, no, ya! ¡Oh! ¡Buy, por qué hacen tanto daño esas madres que tal! Mira, aquí iban a empezar a salir ya varios. ¡Ah, bueno, mira aquí! Aquí vengo, que me hagan daño. Muy bien. Ahora vamos de aquel lado. ¡Ah, bueno, ya! Igual y salen de aquel lado, ¿sí? ¡Vamos a verte al cholo! ¡Qué perro! ¡A ver! ¡Qué chingyota! ¡Ay, hasta para acá! ¡Muy bien! ¡Ah, buena duda! ¡Cuidado que vienen atrás! ¡Toma, perro! ¡Era la escuadrilla, güey! ¿Dónde están perros? ¡Allá! ¡Ah, la pared, güey! ¡No manches! ¡Ah, buena, buena, buena! ¡Muy bien! ¡Hombre, güey! ¡Hombre! ¡Está súper genial! ¡De verdad! ¡Es sorprendente lo que puede hacer este sniper! ¡Es muy sencillo de usar! ¡Eso es lo bueno, bueno! La verdad es que los snipers no son difíciles de usar, pero este es mucho muy sencillo de usar, es ligero, eso me gusta mucho, tiene un muy buen impacto a pesar de sentirse muy ligero. Me gusta mucho primer disparo, me gusta mucho primer disparo, de verdad me encanta primer disparo, excedente no estoy muy seguro y la verdad no sé si iría por blanco móvil en esta cosa, yo creo que ya depende de gustos, pero primer disparo está bien genial. En cuanto a estas pues también de gustos y que necesito más estabilidad para usarla en PvE o que necesito más alcance para tener más adquisición en PvP, lo que ustedes quieran, verdad, pues entonces eso ya varía y eso ya es de gustos, como les digo. Pero yo digo que primer disparo es de las mejores ventajas que les puede salir en esta cosa y este alcance está chido, pero manejo, si tuviera un poquito más de manejo, haz de cuenta que llevas mira instantánea todo el tiempo y va a ser mucho muy rápido de apuntar, aparte si tienes tus mods pues más, cuando tenga un godroll le voy a poner shader porque así se ve medio rario, pero con shader se ve muy bonito y aparte pues está bonito, es chido tener un sniper que sea de un diseño diferente a los demás, aunque en realidad es como un reskin, pero pues está bonito y se ve bonito, se ve único. Y bueno papus, un honor que me hayan acompañado hasta el final, espero que hayan disfrutado del video así como yo disfruté de hacerlo. De verdad muchísimas, muchísimas gracias si se quedaron hasta el final papus, no tienen idea de lo mucho que significa para mí que pues que hago un video de tanto rato y que ustedes se creen hasta el final es como que wow, muchas, muchas gracias. Este, también muchas gracias por sus likes, si sus likes no podría ser nada, maldito sea, y pues es muy bonito tener, tener su apoyo papus, de verdad significa mucho para mí. Y bueno papus, espero que tengan un excelente día y también espero veros muy pronto, cuídense mucho. Bye, bye, de queso, bye.